Michael Jackson, conocido como el rey del pop, fue uno de los artistas más influyentes y exitosos de la historia de la música. Su impacto en la industria musical y en la cultura popular es innegable. Sin embargo, detrás de su brillante carrera artística, la vida de Michael Jackson estuvo marcada por desafíos, controversias, muchas luchas que enfrentó a lo largo de su vida, desde su infancia en el escenario hasta sus problemas de salud. La historia de Michael Jackson es profundamente compleja y fascinante. Comenzó su carrera artística a mediados de los años 1960 en la agrupación musical The Jackson 5, en la cual publicó, junto a algunos de sus hermanos, 10 álbumes hasta 1975. En 1971 inició su carrera como solista, aunque siguió perteneciendo al grupo. A principios de la década de 1980, Jackson se convirtió en una figura dominante en la música popular. Desde una edad muy temprana, fue parte de un grupo musical familiar formado por su padre. A pesar de su extraordinario talento, Michael tuvo que adecuarse con las reglas y decisiones impuestas por su padre y los productores del grupo. La dinámica familiar y la presión para cumplir con las expectativas del grupo muestran como Michael tuvo que ajustarse y adaptarse a las normas y roles establecidos. A sí mismo Michael tuvo que obedecer siempre a ajustarse con el estilo musical, las coreografías y la imagen del grupo. Siempre le demostró mucho perfeccionismo. Era conocido por su dedicación a la excelencia en su trabajo. Su perfeccionismo se desarrolló, ya que él tenía una gran admiración por otros artistas. Michael admiraba profundamente a artistas como James Brown, quien era conocido por su gran exigencia hacia sí mismo y por sus habilidades excepcionales. Este ídolo influyó en su deseo de alcanzar un nivel similar de excelencia. Ya se mencionó, antes de ser un solista, Michael Jackson era miembro de The Jackson 5. En 1978, Jackson conoció a Keith y Jones, una influencia crucial en su carrera. Jones persuadió a Michael para que explorara y ampliara su estilo musical. Jones construyó una relación de confianza con Michael, ganándose su respeto y admiración. Utilizó argumentos convincentes sobre la necesaria de evolucionar musicalmente para alcanzar una audiencia más amplia y madurar como artista. Durante su carrera, Michael estableció muchos vínculos con reconocidas personas. Uno de ellos fue con la princesa Diana, ya que ambos tenían muchas cosas en común, como por ejemplo, su amor por los niños. Michael Jackson y la princesa Diana compartían un profundo amor y preocupación por el bienestar de los niños. Diana dedicó gran parte de su vida a visitar hospitales infantiles y apoyar a organizaciones que ayudaban a los niños. Michael, por su parte, también estaba comprometido con causas infantiles, y su rancho Neverland era un lugar donde invitaba a niños enfermos y desfavorecidos a disfrutar de un día de diversión. Otro vínculo estrecho que hizo Michael fue con Freddie Mercury. Freddie y Michael se conocieron a principios de los 80, una época en la que ambos estaban en la cima de sus respectivas carreras. Según varias fuentes, su primer encuentro ocurrió en Los Ángeles. Después de que se conocieran en un concierto, se hicieron amigos rápidamente. Su admiración mutua y respeto por el talento del otro los llevó a explorar la idea de trabajar juntos, llegando a cruzar frecuentemente sus caminos. Asimismo, Michael tuvo una gran amistad con Elizabeth Taylor. Eran amigos muy cercanos y compartían una profunda intimidad y compromiso. Taylor apoyó a Jackson durante muchos de sus momentos más difíciles, y ambos compartían un entendimiento mutuo de las presiones de la fama. Pasando al tema de su vida romántica, Michael contrajo matrimonio con Lisa Presley, la hija de un gran ícono del rock, Elvis. Se casaron en una ceremonia privada en República Dominicana en mayo de 1994. Aunque su relación era cuestionada por algunos, Lisa insistió en que su amor por Jackson era genuino y que estaban profundamente comprometidos el uno con el otro. Su matrimonio fue breve, pero parecía haber una conexión profunda entre ellos que perduró a lo largo de los años. La segunda esposa de Jackson fue una enfermera, Deborah Rowe. Su matrimonio también fue corto y estuvo caracterizado por ser extraño. De hecho, se dice que en su boda en ningún momento se dieron un beso en la boca, solo en la mejilla. Por esta razón, muchos consideran que la historia de amor entre Michael Jackson y Deborah Rowe nunca existió. El rey del pop tuvo que atravesar incidentes de agresión a lo largo de su vida, tanto física como emocionalmente. En primer lugar, abuso infantil. ¿Por qué me haces esto? Durante su infancia, Jackson afirmó haber sido víctima de abuso físico y emocional por parte de su padre, quien también era su mánager. Se dice que su padre era muy estricto y disciplinario, y que a menudo lo golpeaba. También enfrentó duras críticas constantes sobre su apariencia, comportamiento y vida personal. Este acoso mediático tuvo un impacto significativo en su salud mental y bienestar emocional. No solo esto. Al principio de su carrera, Michael y The Jackson 5 enfrentaron dificultades por conseguir que sus canciones fueran reproducidas en emisores. Muchos de los cuales tenían un sesgo racial y preferían artistas blancos. Además, habló sobre cómo su padre lo presionaba para tener una apariencia más blanca y cómo enfrentaba discriminación racial en la industria musical. Su transformación física a lo largo de los años, incluyendo su cambio de tono de piel y su cambio facial, ha sido objeto de debate y especulación. Muchas de sus canciones abordan temas de unidad, igualdad y superación del racismo. Michael comenzó su carrera a una edad muy temprana, enfrentando una presión intensa para rendir bien y mantener una imagen pública. Intensas sesiones de grabación y ensayo, falta de privacidad, acusaciones de abuso también lo generaron mucha tensión. Estos factores afectaban gravemente su salud, por lo que Michael comenzó a tener constantemente ataques de pánico. Tomaba más de 10 pastillas de un medicamento contra el pánico cada noche. A pesar de sus desafíos, el legado de Michael Jackson perdura como uno de los más influyentes en la historia de la música. Su impacto en el mundo sigue siendo innegable y su música sigue siendo amada por millones en todo el mundo. Música 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 ¡Gracias!